¿Cuál es tu historia, Gustavo? Sergio, yo nací con labio y paladar hendido bilateral, una fisura labiopalatina. Al decir bilateral, quiere decir ausencia de labio y de paladar en el lado izquierdo, lado derecho. Es decir, no tenía paladar, no tenía colgante faringeo. Todo lo que ustedes están viendo es totalmente reconstruido. Fui sometido a más de 20 procesos quirúrgicos para que me cerraran el paladar por partes y me hicieran delineación de labio. Obviamente yo no hablaba bien, ¿no? Para mí el peor día de mi vida, Sergio, era el primer día de clases. El primer día de clases para mí era algo muy cruel, porque en Colombia, donde yo nací, soy colombiano, como lo hice, tuve la oportunidad de vivir 20 años en Venezuela. Actualmente me encuentro nuevamente en Colombia. Pero aquí en Colombia, pues normalmente en los primeros días de clase, pues la maestra llama a los niños, los pone cada uno enfrente y les dice, bueno, van a decir su nombre, cómo se llama su mamá, cómo se llama su papá, dónde viven. Y algo tan sencillo como eso para mí era lo más cruel. Porque yo sabía que en el momento que me pusiera enfrente del salón y dijera mi nombre, comenzaban las burlas, el rechazo. Los niños no comprendían por qué había alguien tan diferente, porque había alguien que se veía distinto y que aparte hablaba de forma tan graciosa. Si yo quería decir, mi nombre es Gustavo Henao, no se entendía, mi nombre es Gustavo Henao, se entendía I-O-E-E-U-A-O-E-A-O. Y los niños empezaban a reírse. Y obviamente me dolió muchísimo, Sergio. Pero puedo hablar no de una niñez trágica, no de una niñez triste, sino más bien de una dualidad. Era una doble vida. La vida del niño que había sido fortalecido desde su casa, con valores, con afirmación, con una intención de sus padres y de sus hermanas de afirmar la identidad. Pero había una dualidad y era del otro niño que se sentía vulnerable en la escuela, que se sentía diferente, que se sentía distinto, que no comprendía por qué los demás lo miraban de manera diferente. Eso obviamente causó muchísimas heridas dentro de mí, causó que tuviera diferentes maneras de manifestarme, primero con la tristeza, luego con la rabia, con el aislamiento. Y comprendí todo eso, Sergio. Comprendí lo que significa ser rechazado, abusado, porque hay diferentes formas de verlo. Recibí bullying, pero también recibí agresiones. La agresión no la podemos confundir como un bullying. Comienza con bullying y termina con agresión, con maltrato. Y fui víctima de todo eso. Así que comprendo muy bien lo que se siente cuando alguien es víctima de eso. Gustavo, este tiempo en que fuiste víctima de bullying, porque es así, no se puede llamar de otra manera, o víctima de acoso por parte de tus compañeros y amigos en la escuela sobre todo, ¿fue durante qué años? Ese tiempo ya estabas en Venezuela, ¿no? No, allí yo me fui a Venezuela cuando tenía 15 años. Cuando tenía 15 años. Así que el tiempo de la niñez, ese bullying fuerte en cuanto a la niñez, lo recibí en Colombia. Pero en Venezuela ocurrió igual. O sea, lo que cambiaba era la manera como me decían, ¿no? Claro. Cambiaba, fíjate que es algo bien cuando yo crecí escuchando que yo era el boquinche. Aquí en Colombia, para reírse de los niños que nacieron como yo nací, nos llaman de manera despectiva el boquinche. Entonces era algo que yo, normalmente, si yo iba a la escuela, ahí llegó el boquinche. Iba a una tienda y una persona grande, el tendero, decía, atiendan al boquinche. Ah, bien. O sea, ese era yo, era una identidad el boquinche. Cuando mi papá nos dijo que nos íbamos para Venezuela, yo me sentí muy feliz porque yo dije, me van a dejar de ser el boquinche. Me va a cambiar la vida. Me va a cambiar la vida. O sea, pero dejé de ser el boquinche y pasé a ser el chingo. El chingo. Ahora, entonces, en Venezuela llegó el chingo. Venga, pongan al chingo a hablar. Ven, chingo, el chingo. ¿Cómo se dice tal cosa? Y empezaba, era lo mismo, idénticamente. Comprendí que no era un asunto de nacionalidad, sino cultural. ¿Y cómo te afectaba a ti? Tú dices que no viviste una niñez trágica, pero me imagino que en tus momentos de soledad, Gustavo, no debe haber sido fácil, porque todos hemos sido de una forma u otra víctimas de bullying, por una razón u otra. Fíjate, Sergio, que cuando yo te mencionaba de no tener una niñez trágica, precisamente quería como dar esa sentencia de que no era un niño retraído, aislado y con una tristeza absoluta. Era más bien una dualidad. Pero tal y como tú lo dices, esos momentos de silencio, esos momentos cuando me acostaba, cuando llegaba la noche, había una pregunta, una pregunta que rondaba en mi mente constantemente y era, ¿por qué nací así? O sea, era algo que no me dejaba. Yo decía, comprendo que yo soy diferente y la gente se ríe de mí por verme diferente. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué nací así? ¿Y por qué voy a tener que lidiar con esto durante toda mi vida? O sea, estaba comprendiendo de que era un asunto permanente para mí y que me iba a tocar lidiar con esto. Entonces venía un sentimiento de tristeza muy profundo. Al principio, Sergio, yo tuve la valentía, nací en una familia que me afirmaron muchísimo y me dieron mucha confianza. Y tuve la valentía de los primeros años decir, mamá, papá, se están riendo de mí. Y mi mamá y mi papá fueron muy sabios, supieron cómo manejar esto. Sin embargo, Sergio. Qué importante, qué importante. Sí, muchísimo. Sin embargo, ocurrió algo. Ya llegó un momento, Sergio, que me daba vergüenza con mi propia familia. Decir, quiere decir que todos los días tengo que decirle a mi mamá, me hirieron, todos los días tengo que decirle a mi papá, se volvieron a reír de mí, y todos los días tengo que hacer esto. Como que llegó un momento que yo decía, ya mi mamá hizo lo que pudo hacer, ya mi papá hizo lo que podía hacer. De aquí en adelante me toca a mí solo y empecé a vivir esto en silencio. Ya sencillamente empecé a vivir esa tristeza en silencio. Te confieso, Sergio, en alguna oportunidad fue tanto el dolor que sentí por una agresión donde no aguanté más, que intenté asfixiarme. Estaba muy pequeño, yo sentía que no quería vivir más. Comprendí en ese instante, Sergio, que cuando alguien se quiere quitar la vida, no es porque quiere dejar de vivir, sino porque quiere huir de su dolor. Y en ese momento yo quería huir de ese dolor. Y fue algo bien difícil en esos momentos de soledad. ¿Y cómo lo superaste, Gustavo? Pasaron muchos años, Sergio, donde yo, número uno, empecé a descubrir que dentro de mí había una forma diferente de presentarme entre los demás. Es decir, que si bien la gente estaba viendo en mí una debilidad, yo tenía que trabajar en mis fortalezas. Entonces empecé a buscar puntos fuertes en mí, de manera inconsciente. Era como una forma intuitiva de equilibrar. Ok, me ven así por mi forma de hablar, se ríen de mí por mi forma de hablar esto. Ahora empecé a estudiar de una manera que me convertí en alguien, o sea, que todo, cualquier medalla que había, medalla de excelencia, listo, yo voy por esa medalla de excelencia. Hay un acto en el colegio, mi mamá fue sumamente sabia, Sergio, y ella mira lo que hizo. En lugar de aislarme, ella me animaba y me decía, hijo, hay una obra de teatro. Pero yo le decía, mamá, yo no puedo hablar. Y dice, no te preocupes porque vas a ser el arbolito. El arbolito no habla, pero el arbolito estaba frente a un público, Sergio. O sea, estaba frente a un público y yo, bueno, enfrentarme, pero sin hablar. Luego mi mamá, con su sabiduría, empezó a animarme. Yo he hecho terapias de lenguaje toda mi vida. Actualmente, yo tengo que ser consciente de algunas palabras que antes se me hacía muy difícil pronunciar. Pero toda mi vida yo hice terapia de lenguaje. Entonces mi mamá me invitaba, mi mamá y mi papá me invitaba a ser intencional para que algún día ya pudiera expresarme frente al público, pero ahora hablando, no solamente con mi lenguaje corporal. Entonces empecé a darme cuenta que incluso en la parte artística podía ganar aplausos. Podía ganar reconocimiento. Que la parte académica podía ganar reconocimiento y que eso como que equilibraba esa sensación de que, wow, me están mirando mal, me están rechazando, pero aparte también hay un punto a favor donde me están aplaudiendo y donde estoy siendo admirado. Hasta un punto, Sergio, donde todavía haciendo terapia de lenguaje y con una forma de hablar todavía peculiar, mi mamá me entrenó en un discurso para participar en un concurso de oratoria. Y fue tal el esfuerzo, mientras otros niños estaban entrenando el discurso, yo estaba entrenando la manera de pronunciar cada palabra. O sea, era algo realmente desafiante. Mientras otros niños estaban entrenando la forma de cómo pronunciar el discurso, no pronunciarlo, cómo memorizarlo, yo estaba entrenando cómo pronunciarlo. Y gané ese concurso de oratoria. Y eso generó autoconfianza. Claro. Autoestima al máximo. Dijo, yo puedo. Yo puedo, exacto. Ahora, todo eso, Sergio, fíjate que todo eso se resume en unos autores. Y es papá y mamá. O sea, la historia yo la puedo contar desde mi punto de vista, Sergio, como aquel que vivió todo el panorama. Pero los verdaderos protagonistas fueron papá y mamá porque la historia hubiera sido muy distinta sin el apoyo de ellos, sin la presencia de ellos, sin la intencionalidad de ellos. Cada vez que yo pienso en bullying, cada vez que yo pienso en rechazo, cada vez que yo pienso en todo eso, pienso en familia, pienso en hogar. ¿Qué está sucediendo en el hogar? De parte y parte, tanto del abusador como de la víctima. Entonces, cuando eso, Sergio, viene a mi vida, empiezo a generar autoconfianza, fue un punto a favor. Sin embargo, te dije que iba a dar algo para el final que fue como la eureka. y es lo siguiente. Sí me ayudó todo eso que te estoy comentando, pero hubo una herida abierta. O sea, tanto rechazo, tantas heridas. Recibir incluso rechazo de los, de profesores, de un profesor que tuvo, tuvo la osadía de juzgarme en público por mi forma de hablar. Recibir esto toda mi vida generó una herida abierta muy grande. Hasta que hubo un momento, el momento de la eureka, es cuando yo empiezo a tener un encuentro de forma espiritual, un acercamiento a Dios. Y eso es algo muy personal, no es algo que yo quiero colocar una bandera de que hazlo porque si no, no va a funcionar. Pero a mí nada me funcionó más que empezar a reconocer quién soy en Dios. Es decir, dejé de verme como los demás me veían porque no me conocían. Dejé de verme como yo me veía porque estaba herido y empecé a verme como Dios me ve que Él sí realmente me conoce. Cuando empecé a verme, Sergio, como Dios me ve, todo cambió. ¿Sabes por qué? Porque cuando venía una palabra hiriente, yo recordaba quién soy en Dios. Cuando alguien me decía, tú no vales para nada, nunca vas a lograr nada, mira cómo hablas, yo recordaba mi propósito en Dios. El acercamiento a mi identidad como hijo de Dios fue lo que me transformó por completo. No hubo ninguna terapia, no hubo ninguna afirmación, no hubo algo que me ayudara tanto como el momento en que reconocí mi identidad en Dios, Sergio. Guau, hermanito, discúlpame, pero me moviste, me moviste. Sí, qué increíble porque, a ver, nosotros siempre nos preocupamos de cómo nos ven los demás y nos olvidamos de que al final Dios nos ve a todos igual y para Dios nosotros somos importantes, aunque nosotros no nos sentamos importantes. Gracias, de verdad, Gustavo, gracias porque es un testimonio maravilloso de poder decirle a la gente que no importa, no importa como seas, no importa como estés, Dios no se olvida de ti. Así es. Y es un ejemplo importantísimo hoy día, Gustavo, cuando estamos viendo estos hechos de bullying. ojo, no es nuevo, pero claro, esa jorita está como en la palestra y la única manera de darle fuerza a estos jóvenes, a estos niños que están viviendo momentos tan duros como este, es primero lo que tú has dicho, el primer punto, el apoyo de tus padres. a veces nosotros mismos como padres, porque yo soy, uno dice, bueno, pero este muchacho, ¿sabes? De pronto, más bien en vez de darle el impulso, uno como que no tiene esa sabiduría para manejarlos. Y segundo, bueno, ese maravilloso ejemplo que te va a dar. Sergio, gracias, no, gracias por ese, por permitirme abrir mi corazón y recibir mis palabras y mi vida desde tu corazón también. Y permíteme también afirmar algo con relación a esto. Y no es un asunto de religiosidad, es un asunto de poder involucrar a Dios en medio de la crianza. Porque fíjate que incluso esto es sanador, Sergio, mira algo que ocurrió. No solamente ocurrió una transformación en cómo me veía, sino también cómo empecé a ver a los demás. Te explico. Cuando uno tiene un reconocimiento de esa dimensión de quién es en Dios, empieza a darse cuenta que aquel que te hirió también fue herido. De que solamente tú puedes recibir de alguien lo que esa persona está recibiendo. Y eso me empezó a generar, Sergio, una empatía y una bondad incluso que nunca había descubierto dentro de mí porque dentro de mí había rencor, dentro de mí había rabia por todos aquellos que en algún momento fueron mis verdugos. Pero cuando empiezo a tener esa identidad, empiezo a tener una compasión al pensar cómo vivirán ellos. ¿Qué clase de maltrato recibieron tan grande en sus casas que esperaban el momento de llegar al salón de clases para poder mirarme a mí y poder sacar toda esa rabia contra el más débil? Entonces, empecé a descubrir que todo aquel que hoy está hiriendo es alguien herido. Incluso alguien grande que termina hiriendo es un niño herido que todavía no ha sanado. Todo comienza en casa, Sergio. Así es, así es, Gustavo. Muchas veces o por no decir todas las veces esa persona que constantemente hirve, que constantemente es el llamado bully, ese bully es quizás el más herido y está tratando de desahogar en otros todos los daños que ha recibido. Así es. Gustavo, eres autor de libros vinculados al tema. ¿Has querido pues dar a conocer tu vida para que sea ejemplo para otros? ¿Has escrito libros relacionados con el tema? Me has dicho que ya lanzaste dos libros, ¿no? Así es. Sí. El primero se llama Cicatrices de un propósito. Cicatrices de un propósito. Qué importante. Esas cicatrices que quizás te quedan no las veo. Me imagino porque siempre cuando he visto personas operadas de ello pues tienen me imagino que son cicatrices que te hacen recordar lo vivido, ¿no? Claro. Y fíjate que ese libro que es mi primer libro Cicatrices de un propósito. Aquí se ve cómo yo nací. Aquí es el niño. En los comentarios para verlo mejor. Ok, perfecto. Ese soy yo aquí. Bien. Entonces, ese libro Cicatrices de un propósito tiene la intención, Sergio, de poder que los lectores logren dimensionar el hecho de que todos nosotros tenemos cicatrices. O sea, porque las mías son evidentes, las mías están en mi rostro, pero todos en algún momento tuvimos heridas, tenemos heridas abiertas de dolor, de rechazo, de injusticias, de procesos. Y mi libro lo que busca es que la gente pueda verse reflejada en sus propios procesos y descubrir que detrás de cada proceso hay un gran propósito, que cada herida cuando termina cerrándose empieza a demostrar a la persona que recibió o que tiene esa herida que debe dejar que cierre para que se convierta en una cicatriz con un gran propósito. Esa es la intención del primer libro. Allí cuento, obviamente, mi historia intentando que el lector se vea reflejado en su propia historia. Y mi segundo libro que ahorita estamos precisamente en la semana de lanzamiento, el día domingo estamos ya lanzando el libro, ya está disponible en preventa, en Amazon, está completamente disponible también en Colombia. Aquí está, lo tengo, fíjense. Ahí está, ese es. Se llama Tabito y el águila dorada. Es un libro que la historia es bien linda porque estuve en una conferencia en Madrid y al finalizar la conferencia se me acercaron muchos padres con sus hijos que los niños querían conocerme, querían tomarse una foto conmigo y querían leer mi libro. Y en ese momento yo me cuestioné porque mi libro, Cicatriz de un propósito, no tiene una lectura infantil, o sea, la escritura no está enfocada en un público infantil. Pero me ocurrió después de ese encuentro en Madrid tantas veces que me encontraba niños que querían recibir algo de mí que yo dije, ¿por qué no hablarles desde el niño que un día fui? Claro, y además hablarles a esos niños que son justamente las víctimas de esto. Así es, entonces empecé a conectarme con ese Tabito que un día fui. Entonces salió el personaje Tabito y ahora entonces este libro sí está enfocado netamente en el bullying, se llama Tabito y el águila dorada. Es una historia completamente real, pero que involucra la fantasía, real porque todo lo que está en el libro lo viví, pero hay un encuentro fantástico con un águila que le lleva al niño a descubrir lo que hay detrás de ese bullying que está recibiendo. Así que es un viaje maravilloso.